El Versus 3 Bigotones Producción Bigotes El señor Pavarotti Es un bailarín profesional Lo que pasa es que los capitanes siempre tienen que tener la misma edad Por eso voy contra usted, Carlos Martínez ¡Bigotones! 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 Señoras y señores Arrancamos un miércoles de Versus nuevamente Hoy, miércoles 26 de abril, en el marco del mes aniversario, el cuarto aniversario del programa Es que se hace un Versus, que también quedará en la historia del programa Hoy se enfrentan Bigotones, presentadores contra la producción misma del programa Y ahora, sin más preámbulos Los recibimos ¡Bigotones! ¡Bigotones! A los presentadores, señoras y señores Con ustedes El equipo De los ¡Bigotones! ¡Gloriana, Martina, Gabriela, Eliana, Sebastián y Ezequiel Mazat! ¡Gloriana, Martina, Gabriela, Eliana, Sebastián y Ezequiel Mazat! ¡Gloriana, la silla, la silla! Oigan, hoy estamos tan despistados y nerviosos que muchos nos hemos equivocado de zapatos y nos hemos venido con paz diferente. Bueno, creo que Martina, Gabriel y yo nada más. Nos han abandonado, nos han abandonado la gente de producción, no tenemos ningún asesor de imagen, hoy nos dejaron a la deriva. Por eso no combinamos en nada, porque no nos dieron uniformito. Pero yo no lo pensé. Y esto, este es un símbolo, este es un símbolo que representa la primera temporada de Bigote, ¿se acuerdan? La primera temporada, ahí está, por favor, foto de la primera temporada. ¡La segunda temporada! La segunda temporada. ¿La tercera dónde estaba? Ya, ya, yo soy la tercera. Y nosotros somos nueva generación. La nueva generación. La nueva generación, por favor. ¡Ay, me quedo con ustedes! ¡Qué matachita! Oye, la cinta. Ahora sí, pero ustedes pensaban que no hemos traído una entrada triunfal, pues se equivocan. ¡Gabo, no te necesitamos, Gabo! Les pregunto, si lo hacemos en presencia de ellos. Tenemos que intimidarlos en presencia de ellos. Estoy seguro que también tienen una entrada, estoy seguro que se han preparado. No, no se van a copiar, no se van a copiar. No, no saben, no saben lo que tenemos preparado, porque hoy queremos decir que la producción no movió un dedo para que nos presentemos. Hoy es cierto, ¿y sabes qué? Hoy día en la mañana yo estaba en la reunión, o sea, no estaba en la reunión, estaba en la oficina y dijeron, está Eliana, y se salieron todos a otro oficina y me dejaron sola. Oye, aparte de no ayudarnos, nos marginan. Lo que es importante es que los chicos de esta barra, todos están con letreros de la producción. ¿Cómo? Ahí que dice producción. Eso hizo la producción. Mirá. ¡No! A ver, por favor, enfoquen. Ahí está. ¡Ay, pero ya tiene letreros de verotipa! ¡Hasta Chiberio! ¡Hasta Marquina! Chiberio está con la producción también. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Veo que han preparado una súper entrada, porque no los he visto atrás con nosotros. Entonces, quiere decir que de algún lado van a bajar quizá del techo. ¿Dónde está la producción? ¡Producción! Señoras y señores. ¡Abuelo! La producción está... Hoy día, por favor, señor abuelo. ¡Venga acá, venga acá! ¡Señor! ¡Señor abuelo! Es que no sea a dónde ir, no indica y que me diga dónde voy. ¡Señor abuelo! Acá, pues, ¿de dónde eres? Señoras y señores, en este miércoles de Versus, hoy se prepara la producción Bigote y hacen su ingreso. Pero antes, vean cómo se preparan para el miércoles de Versus. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fernandito Veneno! ¡Fernandito Veneno! ¡Fernandito Veneno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bravo! Bien, bien, bien. Oigan, nos sorprendieron. Nos sorprendieron. Con razón, hoy nadie contestaba el teléfono. Sí, verdad. Por favor, Nakamura, Gabo Garnica, ayúdenos con una entrada. Influencia de Cabrera fue. Oye, ¿qué hacía Cabrera en el video de apertura? Si no lo veo acá, ni siquiera va a bailar. ¿Qué hacía Cabrera? Nada, es el apoyo. Es que él es omnipresente, no te preocupes. Ah, ya, pero sí. Oye, muy buena producción. Felicidades. Un aplauso, por favor. Pero, no, si hemos quedado impresionados. Es poco, porque realmente hemos quedado anonadados. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Oiga, a ver, muestra la patilla. ¡Muestra la patilla! ¡Está relleno! ¡Está relleno! ¡Está relleno! ¡Maquilladita! Hoy no será más el Patilla Chuta. Hoy tiene las dos patillas completas. El Patilla Pintado. ¡Ojo! Patilla Pintado. Oiga, su propio equipo. Muy bonita, muy bonita su presentación, su video de entrada. Pero abran bien los ojos. Abran bien los ojos. Tenemos aquí una... Algo que nos va a sorprender a ustedes y a todo el público. No, 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 pero un videíto, así como siempre, normalmente... No, 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 es que nos esforzamos en el acto que vamos a hacer. A ver, por favor. Porque nosotros nos manejamos en vivo. Claro, es más fácil. Como producción no estaba a nuestro lado, no había... Damas y caballeros. ¿Cuál es el más pesado? Bigotonas y bigotones, por primera vez en la televisión boliviana. Hoy vamos a demostrar si es posible realizar este challenge que está dando vuelta al mundo. Vamos a realizar en vivo, en el programa Bigote, el... Lift, lift. ¿Cómo se llama el dedo en inglés? Challenge lift. Finninger. 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 El dedo ascensor. Sí. ¿En qué consiste? Se preguntarán. Nosotros los bigotones, los cinco bigotones, tratarán de alzar al más pesado de todos, utilizando un solo dedo. Dos dedos. No. ¿Será esto posible? Uno de cada mano. ¿Será que se puede realizar? Para que ustedes vean que prácticamente es imposible. Antes de nuestro acto, vamos a probar si lo podemos hacer así normalmente. Ok, así normal, ya. Un ratito, un ratito, chicos. Un momento, un momento, por favor. Para que sea más sorprendente aún, se los presto a Glenny. Ya, venga, Glenny. Glenny. Vamos con Glenny, vamos con Glenny. Eso. No, espera, es que... Exacto, exacto. ¿Ah? No, no se preocupe, lo vamos a hacer. Todo se puede. Venga, venga usted. Pero Glenny se tiene que concentrar, porque necesita concentración. Ya, a ver, vamos a intentar alzar al señor Glenny alias el agüita de coco con un dedo. Ahí vamos. Con un dedo de cada mano. Ya, ahí va. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ay, no! Es muy pesado. Un intento más, un intento más. Una, un intento más. Una, dos, tres. Concentrate Glenny. Ayudalos un poco. Es muy pesado. Como pueden ver, es imposible. No tienen que ver los dedos. Es muy difícil. A continuación, vamos a hacer... Vamos a unir energía. Vamos a proceder a llenarnos de energía. Energía, pero... De equipo. De equipo. Vamos a poner energía que vamos a solicitar para ganar esta tarde. Exactamente. Lenny, ¿cuánto pesa? No, 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 no. Noventa, noventa. Noventa. Perfecto. Vamos. Ori. Ori. Muy bien. Vamos. Energía. Treinta segundos. Energía, energía. Vamos. Ahí. Concéntrese. Concéntrese, Glenny. Vamos. Uno, dos, tres. Mientras más digamos, más energía. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Gradualmente. Marquina primero. Vamos. Bigote ya. Vamos. 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 Ya. Listo. Eso. Ya. Una, dos y tres. ¡Nos vamos! Ahí. Increíble. Oye. Hay alguien que la barra que no nos cree. Hay alguien que no nos crea. El truto. No, todos quedaron con la boca bien. Ahí pueden intentarlo ustedes. No lo creen. Hay susceptibles. Hay susceptibles. Nosotros lo intentamos por primera vez. Sí. Gritamos, lo levantamos a Sebastián. Y al resto que lo pudimos levantar. ¡Ah! Lo dejamos caer. Porque de verdad nos dio miedo. Un miedo. Y si no nos creen, inténtenlo en casa. La primera vez no van a poder alzarlo. Tienen que concentrarte. Y la segunda ya manejando. Mira vino Darina Antelo. Y si la alzamos a Darina Antelo. ¡Darín! 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 Es que hace años que no la veía Darina Antelo. Por favor. Era productora de Top 1. Top 1. ¡Darín! Ya me está aportando. ¡Darín! 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 ¿Cómo, cómo? No está. ¿No está Rodrigo? ¡Ay! Le mandamos un saludo a Rodrigo Celaya, un abrazo y a ver cuándo viene a visitarnos. Pero ahora vamos a hacer el reto del dedo ascensor con Darín Antelo, productora de Top 1. Miren, vamos a intentar... No, no. No lo vamos a... No, no. Tranquila. Tranquila. ¡Una! ¡Darín! ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! En orden tenemos que meter las manos y luego sacar al mismo orden, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Energía! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Concentración! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Vamos! ¡Sacamos dos manos ahora! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Gracias! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es un challenge! ¡Es el nuevo challenge! ¡No se puede creer! ¡Es un día! ¡Pero qué dice el equipo! ¿Qué dice el equipo contrario? ¡Están sorprendidos! ¡Están temblando! ¡Están temblando! ¡Están temblando! ¡No lo puedo creer! ¡Se da mucho nervio! ¡De verdad es increíble que se pueda! ¡Sí! ¡De verdad! ¡No hay ingeniero! ¡No hay ingeniero! ¡Estoy segura que en casa están intentando ya ahí! ¡Sí! ¡Tienen que hacerlo tal cual! O sea, tienen que juntarse entre 5 amigos Ir poniendo con relativamente las manos ¡Claro! ¡Claro! ¡Y en el mismo orden que las ponen! ¡Luego las manos! ¡Darín! 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 Bueno, contarles que se viene el Top Dance Para el Top 1 Estamos haciendo casting Hemos hecho ayer en Cochabamba Aquí tengo chicos del casting que han ido hoy día ¡Eso! En Santa Cruz ¡Bien! ¡Gracias! Mañana es en la ciudad del alto Pasado en La Paz Se viene la segunda temporada del Top Dance Gracias a todas las personas Y siempre los vemos ¡Darín! ¡Darín! ¡Qué bueno! Oiga, Darín, le cuento que hoy nos enfrentamos a la producción Y de acá puede sacar grandes bailarines Me gustaría que se quede para el performance Le aconsejo Agüita de Coco no sabe cómo baila Nakamura Agüita de Coco es el Glenis El Glenis, el señor de ahí ¿Podría llevarlo al Top Dancing? Claro Si no les da aquí Yo me los llevo a la parte Ay, Carla Martínez Gracias, Dalín Y le mando un abrazo a Rodríguez Mañana vamos a estar haciendo un enlace con Rodríguez Zelaya También para poder tener más información ¿Qué es eso? ¿Va a venir algún rato a visitarnos? Creo que mañana vamos a hacer un enlace ¿Sí? Sería fantástico, no sé Yo ahorita estoy haciendo casting Toda desenchufada, pero Rodrigo siempre Presupuesto a venir a vernos No, entonces de una, ¿saben qué? Un versus, bigote versus Top 1 ¡Oh, por Dios! Así que vaya a pasar el comunicado a Rodríguez Zelaya Que traiga a su equipo Cierto, corazón compartido ¿Qué? ¿Qué era de Top 1? Corazón compartido No, está fácil la decisión Era nuestra, Martina Era nuestra Era, era Hace años atrás Más bien agradezco Porque gracias a la producción del Top 1 Pude, pude, pude verme más seguido con Gabriel en La Paz Es cierto Se escapaba No iba a trabajar ¡Epa! Llegaba tarde a las grabaciones Al programa No iba, no iba a trabajar No iba a hacer sus notas ¿Dónde está? Se ha ido con Marquina Es lo que hace el amor, ¿no? ¿Cómo es? Sí, claro ¿Cómo perjudica? Es que vive Se vive la Gracias, Rodríguez Gracias, Rodríguez Gracias, Rodríguez Gracias, Rodríguez Por los pasajes Gracias, Rodríguez Nuestro padrino de pasajes Y en realidad Diqui, Diqui se llama Diqui Top Diqui Top Diqui Top Oye, ya tampoco está detallado Ahora José Luis Palenque También está acá ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! 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 ¡José! 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 Gracias, Rodríguez Es el jefe de operaciones Jefe de operaciones En la ciudad de La Paz Bienvenido a Bigorda Acá, acá en Santa Cruz Le presentamos a nuestros Le presentamos a nuestros rivales Son los chicos de producción Vendría a ser como el Shally de La Paz ¿No? Más o menos Exactamente José, a su tiempo que no lo veo Y más bien Contarle que José Marcó mucho en mi historia Porque se acuerda El día que seleccionamos A la candidata Para la nueva conductora De Teens ¿Se acuerda ese día Que me mostró usted Fotografías de muchas Chicas postulantes Para el programa? Y estaba ahí Gabriela Segar Y ahí fue Así que le agradezco ¡José! Nunca tuve la oportunidad De agradecerle O sea O sea Donde puso el ojo Puso la bala Marquina Claro Si no hubiera sido Por José Nada de esto Hubiera pasado Y la Red 1 También Claro Ha financiado el amor De Karen Es por aquí Con razón Tanto amor El canal No hay vacaciones Nada Ahora lo entiendo todo Es una familia Es mi segundo hogar Y estaban esperándolo Porque en realidad Él va a ser padrino de la boda Un aplauso ¡Aplausos! ¿Usted de verdad ¿Se acerraría a ser padrino José? Por supuesto Por supuesto ¡Aceptaría! Rodri El padrino de los anillos Acá padrino El viaje de luna de miel El luna de miel Nos vamos a Punta Cana O sea que ya va a haber moda Ah, perdón Hoy tenemos un versus Hoy tenemos un versus Así que vamos a acelerar Vamos a acelerar Y le preguntamos ¿A quién apoya? ¿A los chicos de producción? ¿Dónde? ¿O a los conductores? A ver, ahí me ponen un conflicto Porque en La Paz Yo manejo producción y operaciones Entonces No puede ser la mitad producción Y la mitad operaciones Está el corazón dividido Claro ¿Darín? ¿Escuchó la propuesta? No ¿Del top? Yo los apoyo a ustedes Yo solo hago producción Pero Con Gaby Y yo también ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! Eso Muy bien Oiga Le estaba preguntando Si sabía acerca del versus De top 1 Va a tener ahí que traerlos A todos los chicos Claro Ahí vamos a tener que Dice Rocha Y todo el mundo Va a tener que Pero las bailarinas ¿Cuántas bailarinas son? Son dos bailarinas Tengo un cuerpo de baile El top dance Que son ocho ¿Y el que hace las notas? Tengo una de redes sociales Tengo la que hace notas Tienen que ser seis Rodrigo Zelaya Y cinco participantes más Y nos enfrentamos En un próximo miércoles de versus ¿Qué le parece? Está bien, perfecto Y usted pone el premio Para el ganador El padrino del premio Listo, gracias Gose Eso, gracias Ahora volvamos a Al fin Gracias Darín Continuamos lloras Y perdón chicos Pero es que hace tiempo Que no los veíamos A nuestros amigos de La Paz Jefe de producción Darín Están volviendo charlando ¡Ey! 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 O están hablando del truco Quedaron sorprendidos Con el... No, lo que pasa Es que nos están ignorando Me escapo ¿Cómo van a hacer eso? Me escapo de mi casa Y para nada No se va a charlar Oye, se escapó de mi casa Es cierto Oye, muy bueno Su video de apertura Muy bueno Su video de apertura Felicidades Me encantó Por favor Ah, ya Ah, lo de hace rato Claro, el video de apertura Ah No te estaban Cuéntate Están haciendo bullying Por si acaso ¡Bulling! 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 Listo, fuego Vamos a enfrentarlo Porque hoy Hoy tenemos Un miércoles de Versus Memorable Por nuestro mes aniversario Primera vez en la historia ¡Venga chiquita con chiquita! Oriana Recuerda usted Que nos hayamos enfrentado Alguna vez con alguien de producción Es primera vez ¿No? Primera vez Vamos a la punta Ahí como metralleta Como metralleta Ahí Algunos ¿La tiene? Ya Ya Se cae Gabi Vamos Vamos Se cae el miércoles de Versus Oficialmente Estamos por iniciado El miércoles de Versus Conductores 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 Producción Producción lo hacemos juntos ahora en este momento no hay rivalidad porque hay que saludar al país ¿cómo que no hay? tranquilo tranquilo oye pero me pregunto yo ¿será que se han visitado? saben, los chicos saben y dejamos que saluden ellos a las dos a ver, ellos al país ay, saluden al país a Latinoamérica claro que podemos saludar, muy buenas tardes para Bolivia entera, un gusto jugarlos y fuera y fuera ya nos vamos a intercalar, entonces yo estoy acá con los chicos y las chicas se van para allá con Marquina, con Gaby con Eli oye pero que empática, están muy guapas chicos, ustedes mueven la boca oye, Isabel también está guapa oye, Bonilovi, mire este bomboncito que se perdió oye, Bonilovi ¿qué pasó, Marquina? ¿qué pasó, Marquina? ¡Isabel! ¡Isabel! ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo que se perdió? ¿qué? o sea, que siguen ¿quién dijo que se perdió? Gabo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Gabo, no es porque... serrucho, querés serruchar igual ya salvemos ya, y saludamos ¡��ifo! o sea, c средras a la ciudad de acá el fuerte montero ahora saludamos al resto del mundo ¡salve, bota! argentina, brasil y también salvamos a nuestra amada ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Esto es ¡Bioque! ¡Bioque! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Bien! 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 ¡Lenny! 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 ¡Pobre Lenny! ¡Pobre Lenny! ¡Pobre Lenny! Este es un pequeño adelanto de lo que verán Como pueden ver, todos los chicos de producción ¡Ya, Lenny! ¡Deje de llorar, hombre! ¡Venga, Kiko! ¡Ya, le vamos a dar la oportunidad! ¡Va a bailar! ¡Musica musicalizador! ¡Por ustedes! ¡Lenny Agüita de Coco! ¡Epa! 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 Oye, de verdad que están con todo Hoy están dispuestos a sorprender a todo el país Me hizo así Así con sus pocas barbas ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué cosa seria! Por lo menos tiene Por lo menos tiene Oye, señor Patilla Chuta Oye, ¿sabe quién es de molestar? Porque al menos él tiene patilla Ajá, miren eso, Gabriela Segarra Pero no hay solución con la patilla Se pintó ¡Claro! 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 La patilla tiene solución, señor ¿Qué? ¿Usted no conoce? ¿Usted no conoce el aceite de Cusi? ¿Ah? Oye... Dos... Un año creo que me puse ¡No sirves! ¡No sirves! ¡No sirves! ¡No sirves! ¡No sirves! Oye, en el mismo ruco Usted se puso mucho aceite en la pestaña, ¿no? ¡Le salió! ¡Ah! 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 No, no, no Pero es que la primera vez que veo con sus pestañitas así de muñequita No es la primera vez que la veo maquinaria Es que se fijan en eso porque Marquina son las increíbles ¡Ah! ¡Oh! ¡Hoy es de nuestro equipo Marquina! ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno, guarden sus energías, guarden sus energías porque hoy no podemos perder Pero yo quiero preguntarle algo a alguien ¡Pregunte mami, pregunte! ¡Pregunte mami, pregunte! ¡Pregunte mami, pregunte! ¿Cómo está el señor Pavarotti? ¡Ah! ¡Eh! 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 Malísimo, malísimo. Reímos último. ¡Productora! Ya, dejamos a ver. No, 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 muy mal. Muy mal, muy mal. Qué mal chistes. Hay que continuar los malos chistes. ¿Qué decía Pavarotti? Ustedes tranquilos que esto recién empieza. Esto está empezando. Más adelante hay juegos didácticos, hay la performance, y obviamente, como ustedes querían, yo voy a bailar en la performance. ¡Mire cómo temblamos, Pavarotti! ¡Mire cómo temblamos! Y hay algo que está de parte de nosotros que ustedes ya han dejado de hacer. ¿Qué? Que nosotros, si perdemos, que no va a suceder, sí o sí cumplimos penitencia, no como ustedes. ¡Ay, qué feo eso, Pavarotti! Lo que pasa es que no nos pone la performance en penitencia. ¡Aú! ¡Le pasó la posta! Yo voy yo, como un mes esperando en penitencia. ¡No quiero ver! ¡Ya hemos mencionado! ¡Claro! Está bien, nosotros ponemos la penitencia. Ustedes no graban, no vienen, se retrasan. Pero ustedes ponen los perros. ¿Qué es el motivo de sacar los tropitos al sol, me pregunto yo? ¡Mire, querido Chocito bonito! Le voy a decir en palabras que usted me entienda y usted pueda digerir. ¡Rachne, Uddes, creme auch, ¿no? ¿Por qué no hay alguien que está hablando? ¡Uy, te está hablando el alemán que te dijo! ¡Tú sabes, tú no puedes decir! ¡Achne, te acuerdas! 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 ¡Marca, se iba, Mike! ¡Ganlito! ¡Háblale más, Fernandito! Bueno, Pagarotti, para que la gente entienda esta tarde, los bigotones vinimos a ganar. Y vamos a poner toda nuestra parte y vamos a poner toda la buena energía que tenemos. ¡Achne, se habla! En realidad, muchachos, en realidad vamos a brindar un espectáculo que va a divertir a toda la población que nos esté mirando. ¡Eso es lo importante! Esto es algo que nosotros hemos preparado conjuntamente con los presentadores y la producción para llevarles un espectáculo bonito. ¡Gane o pierda cualquiera de los dos! Quien gana más es la gente que está del otro lado de la pantalla. Ese es el objetivo, don Pagarotti. Pero antes, antes, Pagarotti, yo quiero preguntar si se revisaron los juegos para que sean imparciales, para que sea justo y que tengamos opción a poder ganar. Decirle que sí. Señor Ingeniero. Le voy a explicar, señor Marquina, los juegos están en totalmente, en muy buen estado. Los hemos revisado porque nosotros no tenemos ninguna intención de hacerle trampa a ustedes. Pero, Takamura... Porque le quiero decir a todo el público que nosotros somos una familia. Estamos, todos los bigotones, producción y conductores en este sede en este momento para entretener y divertirlos como siempre. Porque nosotros no tenemos unidos. Pero hoy, no más familia, Toretto. Oye, esperen, 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 esperen. La pequeña minipedad quería decir algo, pero Sebastián me interrumpió. Aunque no somos conocidos, pero sí estamos unidos. Eso. Eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, buena! Pero quiero decirles que son muy conocidos. O sea, ¿sabes qué? Fue una de chistes, por su culpa en el micro o a veces en la calle de Patia Chuta. Me dicen, pelón, maniqui, chale, Sebastián. Me dice, ¿verdad, Sebastián? Y a mí me dicen, Fernandito. A mí me dicen, ay, qué chiquito había sido, pavito. Ay, a mí me dicen, Alessandro Ambrosio. ¡Qué mentirosa! ¿En serio? Tu mamá. Cualquier cosa, obviado, cualquier cosa. Vamos a prepararnos, porque hoy se viene un miércoles de Versus de Infarto. Los conductores versus la producción del programa. Pero antes, consejos. Vamos, Eliana. No, 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 no. No, 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 no. La delicia que alimenta. Gracias, Ardillita González, porque está muy triste la pescita. Está rica. Bueno, chicas, ¿están preparadas para el performance? Con esta pescita lo creo que sí. Preparadísima. Preparadísima. Bueno, ok. ¡Muy bien, Fernandito! Muy bien, Fernandito. Una pascita. Está ronda. Ya, le invitamos a Fernandito. Chicos, continuamos. Venga por acá, estamos con Patia Chuta, estamos con producción y bigote unidos. Y ya muy pronto va a empezar el miércoles de versus. ¿Cuál será el primer juego didáctico? Me pregunto yo, Pavarotti. Es lo mismo que me pregunto yo. Es lo mismo que me pregunto yo. Nos preguntamos. Todos nos preguntamos. Como lo dijo el ingeniero, los juegos están testeados para que sea ni en favor de la producción ni en favor de los conductores. Ya. Son juegos prácticamente que ustedes digan, se puede decir al azar, más allá que algo de destreza que vaya para un otro loadout, es algo que puede ir en pro de uno y en contra de otro. O sea, me dejo entender. Claro. No hay parcialidad ahora porque el espectáculo no puede ser así. No van a ser preguntas y respuestas de las cuales ustedes arman las preguntas y respuestas para que... Tenemos, para que no estén susceptibles, tenemos un juego que les va a encantar porque lo hemos probado y ha sido un éxito. Ya. El chinelazo de la vergüenza. ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Muy bueno! Tenemos el globo cultural de la vergüenza también. ¡Muy bueno! El paletabol de la vergüenza. ¡Ajá! Bueno. Y obviamente la tan esperada performance batalla y el sopla sopla de la vergüenza. Como algunos de los juegos que están preparados. Eso quiere decir que hay más todavía. Modalidad de puntuación, Pavarotti. Digan ustedes, ¿con cuál quieren empezar? ¡Punto! Modalidad, ¿va a ser un punto por juego o va a ser...? Correctamente, va a ser un punto por juego. Y obviamente, como sucedió el anterior miércoles, si en la performance batalla superan los 25.000 likes, no es un punto, son dos. ¡25.000! ¡25.000! ¡25.000! ¡Vamos por los 25.000! ¡Vamos por los 25.000! Así que hay que prepararnos. ¡Exacto! Así que yo creo que arrancamos con el performance. ¡Vamos a la pausa y al retornar! ¡No vamos! ¿Ah? ¡No vamos a la pausa! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Pero no sea algo! ¡Una vez, empechemos! ¡Vamos a la pausa! ¡Oye, no! ¡Quiero preguntar a Dios! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Pregunte, mami, pregunte! ¿Por qué levanta la mano? ¡Dónde está bonita! Y solo se estaba tirando. Yo estaba tirando. Bueno, equipo de producción, vaya a alistarse, por favor. Equipo de producción, a este lado. Aquí hay el juego, igual. Y nos vamos a la pausa con estas imágenes de guerra. Se viene el miércoles y después de la pausa se van a enterar igual. ¡Es el primer juego y regresamos! ¡Sumar! ¡Vaya! ¡Los es! ¡Qué veneno! Señoras y señores, regresamos con más de este miércoles de Versus. Y ahora, la tan esperada, performance, batalla, en 3, 2, 1, música. Soul Dance presenta... ¡Hey, hey, hey! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sin nosotros, no son nada, 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 nada. ¡Vamos a bailar! Sin nosotros no hay show. 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 Sin nosotros. Sin nosotros no hay show. No hay show. Sin nosotros no hay show. Sin nosotros no hay show. No hay show. Sin nosotros 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 no hay show. Es porque es. Oiga A mi mamá, a mi papá, a mis familiares, por favor, den like. A todos mis amigos, a mis amigos del barrio, a los del colegio, la universidad. ¡A la esposa! Yo quiero pedirle a toda la gente que está en su casa, a todos los que están viendo el programa, que nos siguen tarde a tarde. No nos conocen mucho, a mí por la voz tal vez, pero queremos que se diviertan, que lo pasen súper bien y si perdemos o ganamos, hay penitencia. ¡Exacto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, penitencia! Nos vamos a hacer responsables de que cumplan su penitencia. Oiga, ¿por qué? ¿Qué queremos? ¡Penitencia! ¿Qué queremos? ¡Penitencia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! Oiga, y más o menos ya tiene pensada la penitencia, producción. Ah, dijeron que le iban a avisar. A ver, a ver, a ver. Para después, para después. Oye, yo debería poner. A ver. Oye, y Gabo, ¿por qué no está en producción? ¡Oh, no! ¡Ay, raro! Porque dijeron por ahí el cerrucho. ¡Mendida! Porque hoy día él fue el que generó toda la reunión marina. ¡Mendida! ¡Ay, raro! Aprovecharon a hacer, a serpicharon un poquito más hoy día y estaba haciendo el backstage. ¡Lucho! Así que vamos a ver qué hizo el backstage más tarde, Gabito. ¡Malá! Ahora, teremos a... Oriana, Oriana le quitó. Oriana le quitó el backstage. No, está en la... Cabrera le quitó el backstage. Ya está por ahí grabando. Ya, déjate de pelear y más bien, denos un consejo. Por favor. Ya estamos listos para el backstage esta tarde. Y el fin de semana ya se acerca. Y no se olviden ir con toda la familia... ¡Multicine! Porque Multicine te ofrecen los lunes de universitarios a mitad de precio. Los miércoles mitad de precio con cartelera abierta y jueves de estrenos. Aprovechen nuestras funciones especiales con precios económicos donde ustedes serán los beneficiarios con este descuento. Los paquetes cumpleaños ya están en el Candy Bar, al igual que latas y vasos de colección. Productos exclusivos de... ¡Multicine! No se olviden. Multicine está ubicado en el cuarto anillo, avenida Panzer, Molas Brisas, tercer nivel. Desde las 10 a.m. con una atención como usted se lo merece. Y evita hacer las colas largas para comprar vía online. Multicine, el cine oficial de todos los... ¡Bigotones! Vengan por acá, bigotones y bigotonas. Vengan para acá porque tenemos que contarles que lastimosamente nos tenemos que ir a un corte, Sebas. ¡No quiero! Yo tampoco, pero vámonos, cambiamos, volvemos y empezamos a jugar. Eso, empezamos a ganar. ¡Vamos, bigotones, bigotones! En serio, denos like, por favor, ayúdenos por favor, lo tenemos muy difícil hoy día porque realmente la producción se preparó y está más que listo para ganar. De verdad que sí, pero bueno, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más... ¡Bigotones! ¡No se muevan!